Tremendo merecumbé se ha formado ahora. Al parecer los familiares del difunto Juan Gabriel no quieren dejar que el alma del cantante descanse en paz, ya que todos los días hay un cuento nuevo. Un capítulo nuevo que no precisamente es de la pasada serie Hasta que te conocí. Resulta ahora que el hijo mayor del divo de Juárez, Alberto Aguilera Jr., denunció que la casa de su difunto padre fue visitada por aparentemente personas ajenas a la familia. Fueron robados documentos importantes de la casa, específicamente uno donde me cedían la casa, contó en conferencia de prensa. Alberto fue acompañado por Silvia Urquidi, ex-manager de Juanga, quien comentó a los medios que el inmueble había sido cedido al hijo mayor del artista. Las razones bastaban, pues era el único que no tenía a dónde de vivir, ya que sus demás hermanos sí tenían dónde. Juan Gabriel era el dueño legalmente, a pesar de que los documentos estaban a nombre mío. Y por esa razón yo hice un documento cediéndole el lugar. Ahora el papel está perdido, incluso cambiaron la cerradura del hogar. Lamentable esta situación de que alguien ingrese a la casa y se lleve papeles pues de este tipo. Si fueron malhechores, pues la verdad es una noticia impactante. Y si fue alguien de la familia, entonces lo que nos espera es una novela de la vida real. Yo lo que la había dicho en su momento, esto era crónica de una muerte anunciada. Apenas falleció Juan Gabriel, empezaron los temas. Que si la herencia, que qué terreno le queda a quién, qué casa le queda a quién. Y la verdad es que es increíble que luego del fallecimiento del divo, entonces todo el mundo se acuerde que eran papás, que eran tíos, que eran primos y hasta que eran hijos. Porque una cantidad enorme de hijos le han salido, yo creo que más de tres hijos le han salido a Juan Gabriel, el que en su momento pues fue a darle su último adiós a Juan Gabriel y no se le permitió que lo retiraron. Los hijos que estaban presente, el único que supuestamente es su hijo de sangre, que es el que tiene con su mejor amiga Laura y el resto, los otros tres que eran los adoptivos. Entonces te dije que es una historia, es una historia. Y nada más pónganse a ver esto. Imagínense que Juan Gabriel hubiese sido mujeriego, menos mal que Juan Gabriel, pues ustedes saben, y ahora le han salido a todos estos hijos. Imagínense que hubiese sido un hombre de estos así, muy bien mujeriego. No, de verdad. Es que hoy comentaba con Gisela que el hijo de Juan Gabriel incluso comentó en una fuente así bastante cercana y salió pues en uno de los medios, que él ni siquiera estaba seguro de que realmente entonces esas cenizas fueron las de su papá. Porque ha habido tanto misterio y tanta cosa que bueno, ahora hasta su propio hijo ha hecho este tipo de comentario y la verdad es que esto pues siempre pues una muerte como tal y de un artista tan conocido y tan querido pues por tantas personas, la verdad es que ha traído es esto y la verdad es que es muy lamentable. Déjenlo descansar en paz a Juan Gabriel.